¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar las 9 ubicaciones de los OVNI Chips de la semana 4. Así que no perdamos el tiempo y vamos con ese intro. La primera ubicación a la cual vamos a venir es el Clarín. A esta zona. Y vamos a ver que el primer OVNI Chips lo vamos a tener arriba de este edificio. Lo vamos a tener exactamente aquí. Les enseño en el mapa la ubicación. Es ahí. Para el segundo vamos a tener que bajarnos un poco e irnos hacia acá. Aquí exactamente tendremos nuestra segunda ubicación de los OVNI Chips. Les enseño el mapa. Es ahí. Y para la tercera ubicación vamos a tener que venir a esta parte. Vamos a venir a este edificio que es de donde se encuentra la biblioteca. Y vamos a ver que aquí entre estantes vamos a tener nuestro OVNI Chips aquí. Estas son las tres ubicaciones del Clarín. Así que vamos por las otras. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a Cañón Condominio. Recuerden que Cañón Condominio está en guerra. Así que tengan mucho cuidado. La primera ubicación va a ser esta pequeña islita que se encuentra justo donde está la alberca. Les enseño el mapa. Es ahí. Para la siguiente ubicación vamos a tener que caminar un poco hacia acá. Hacia la camioneta donde podemos revivir. Y en esta esquina vamos a tener nuestra segunda ubicación. Les enseño el mapa. Es ahí. Y para la tercera ubicación vamos a tener que ir a la plaza central que es aquí. Y vamos a ver que exactamente arriba de esta piedra vamos a tener nuestro tercer OVNI Chips. Los serían todos los OVNI Chips de Cañón Condominio. Para la tercera y última ubicación vamos a tener que venir aquí al rompevientos donde están las hélices. Y vamos a tener que venir a este Zip Line que se encuentra aquí. Les enseño el mapa. Ahí exactamente. Lo que vamos a tener que hacer es tomar el Zip Line, subir y mientras subimos vamos a tomar los tres OVNI Chips de golpe. Bastante rápido. Todos los vamos a tener ahí exactamente. Con eso ya tendremos las nuevas ubicaciones de esta semana. Bastante rápido y sencillo. Y van a poder desbloquear así mejoras para su espada. Espero este video haya seguido mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó me ayuda mucho dejando su manita arriba. Y utilizando el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.